Música Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos la última edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas. Por supuesto, vamos a estar también hablando sobre el informe que ya tiene el Fiscal General del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández. Este resultado de la reunión que mantuvo el Fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, con autoridades de Colombia. Vamos a estar ampliando este tema. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia. Buenas noches. También hay que decir que en esta jornada lluviosa de viernes vamos a hablar sobre una resolución, una decisión de la Sala Constitucional que ha dado trámite para su posterior estudio a una acción de inconstitucionalidad contra un reglamento, una decisión, la número 299 de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que tiene que ver con la actividad de abogados y contadores. De hecho, también vamos a hablar sobre eso con uno de los abogados que está siguiendo muy de cerca de esta cuestión, Noelia. Así es, Lucas. Y sin perder ya también el tiempo, vamos a darle la bienvenida al doctor Manuel Riera para hablar sobre esta acción de inconstitucionalidad que ya le dio también trámite en la Sala Constitucional. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Hola, Noelia. Hola, Lucas. No, al contrario. El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, doctor. Para entender un poco también esta acción que se presentó y tiene que ver justamente con que atenta en contra de lo que sería el secreto profesional y afecta a los abogados y también a los contadores. ¿Qué es lo que se busca con esta acción? Mira, para ponerte en contexto, te recuerdo que hace unos tres años, más o menos, ahí por el 2021, Paraguay estaba pasando por una nueva evaluación en todo aquello que tiene que ver con su presentación internacional en Gafilat para América Latina. Y la gente de Gafilat, para América Latina, Gafilat, había venido de visita al Paraguay viendo cómo estaba todo el posicionamiento del país en el cumplimiento de sus normativas en su lucha contra todo el delito y todo el flagelo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el marco de aquellas cuestiones, salieron muchos paquetes de leyes, salieron muchas disposiciones normativas y entre ellas, Gafilat sacó la famosa resolución 299. ¿Qué es lo que hace esta resolución? En palabras muy simples, traslada todas las obligaciones que, por ejemplo, hoy cumple un banco a un abogado particular. Es decir, un abogado tiene, al igual que un banco, al igual que una inmobiliaria, al igual que una, digamos, una entidad financiera y bancaria, tiene que hacer un análisis de debida diligencia de su cliente, tiene que ver de dónde viene el origen de los fondos, tiene que ver cuál es el destino de esos fondos, tiene que organizar un montón de, digamos, de recursos, de información y si a su vez se encuentran todo aquello, la posibilidad de que este cliente esté incumpliendo el lavado de activos o las normas de lavado de activos y cosas por el estilo, tiene que hacer una denuncia ante la Secretaría de Lavado de Activos nuestra, que es la CEPRELAT, para que ésta eventualmente investigue, a riesgo de que inclusive el abogado pueda ser solidariamente responsable. Cuando esto se discutía, los abogados naturalmente dijimos, esto tiene un problema porque hay vicios que suponen la ruptura del secreto profesional, por un lado, que tiene sanciones penales para los abogados y por otro lado, también supone un problema de la intimidad de esa relación abogado-cliente en la cual con libertad vos podés perfectamente trabajar la estrategia de una defensa. O sea, si Noelia me dijera a mí o Lucas me dijera a mí necesito tu defensa para ciertos hechos punibles, lo primero que una persona te pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Puniste o no puniste? Si en la función de este diálogo íntimo de confianza que vos empezás a construir con quien te va a defender, terminás contándole porque lo tenés que hacer si cumpliste o no la ley, si incumpliste o no cumpliste, etcétera, yo no puedo ir a denunciar, cuando mi trabajo es trabajar tu defensa. Esta más o menos era la discusión con las autoridades de CEPRELAT de aquel entonces, la discusión no prosperó, la resolución salió y tradujo todo eso en un montón de obligaciones para la abogacía, para los escribanos, para los contadores. El colegio de abogados en aquel momento, cuando yo presidí a la institución, organizó un montón de charlas similares a las que tengo ahora contigo y conseguimos que se presenten seis acciones de inconstitucionalidad sobre el mismo modelo con un poco más de 700 firmas de abogados que presentaban estas acciones y hoy me enteraba que una de las acciones, no de las nuestras, pero de otros abogados, de otros estudios jurídicos, estaban siendo admitidas en su trámite. Lo que es una buena noticia porque en definitiva supone que las acciones no fueron rechazadas, inlímine y como todas más o menos tienen los argumentos similares, esto abriría el camino a que la admisión de las demás vaya por el mismo lugar, por el mismo lugar, en la posibilidad de ser aceptada. Y bueno, es un poco lo que celebrábamos hoy en redes sociales. Claro, doctor, porque finalmente si esto queda así, digamos, ahora la corte va a tener que estudiar, analizar la cuestión de fondo, porque de lo contrario también es como, aparte de violar ese secreto profesional, es como que la CEPRELAT se lava un poco las manos y le deja toda la responsabilidad de los profesionales nomás. Siempre fue así, Noelia. A mí no me gusta maltratar cuando las cosas no merecen maltrato, pero en aquel momento los gremios de abogados estábamos haciendo unos enormes esfuerzos por discutir los borradores que se planteaban en aquel momento sobre el tema, y mientras discutíamos los borradores, CEPRELAT ya había firmado la resolución, porque estaban convencidos de que eso tenía que presentarse en el momento en que se realizaba la visita in situ de todas las personas de Gafilat. Yo mismo estuve sentado en el Banco Central con la gente de Gafilat discutiendo estos asuntos, nosotros con los miembros de mi consejo directivo nos hicimos grupos, estudiamos el asunto, trabajábamos los borradores, nos íbamos al Banco Central, nos reuníamos con los escribanos, nos reuníamos con los abogados de otros gremios del país que no necesariamente podían estar en Asunción, trasladábamos eso en enormes esfuerzos. Honestamente te lo digo, los propios ministros de CEPRELAT, el doctor Arrey y compañía estuvieron reunidos con nosotros más de una vez, o sea, honestamente había un esfuerzo. Sin embargo, mientras eso ocurría, CEPRELAT ya tenía firmada la resolución. Fue, no sé, no te digo una desilusión porque nunca nos ilusionamos, pero fue una salida casi artera de parte de la institución haber hecho eso a través de sus funcionarios, mientras por otro lado supuestamente seguíamos negociando la redacción ideal. No hay que olvidarse que CEPRELAT consigue esta normativa por la vía de una resolución, cuando en otros países de la región esto es por ley. Entonces, yo no puedo sostener que esa resolución me exculpa a mí como abogado de mis eventuales responsabilidades penales que están en el Código Penal si yo violo mi secreto profesional. O sea, vos podrías hoy plantear un problema jerárquico desde muchas aristas y me pones a mí entre la espada de la pared, entre la persona a la que le defiendo y un CEPRELAT que me pide que le denuncie, entre la persona a la que le debo confianza y silencio profesional y una CEPRELAT que me dice, investiguele y denúnciele anónimamente, prometiéndome a cambio algo que nosotros decíamos, es incapaz de producirse confidencialidad. Mirá lo que es hoy la realidad. Ex presidente de la República, ex ministro de CEPRELAT, todos sus altos funcionarios siendo justamente investigados finalmente por filtración. Entonces, contento con la noticia. Doctor, yendo un poco a esa resolución 299, doctor, estaba mirando un poco los antecedentes y entiendo que la misma no abarca algunas cuestiones como por ejemplo cuando un abogado ejerce como procurador o ejerce como patrocinante dentro de un litigio judicial. ¿Qué cuestiones básicamente abarca este reglamento? Y por sobre todo, si está vigente y si se cumple o no también dentro de todo, porque ya data esta normativa o esta resolución del año 2021, doctor. Todo lo que estás diciendo es producto de nuestro esfuerzo. Todo lo que vos estás diciendo es producto de haber señalado la necesidad de limitar el alcance de todo esto. Completamente. Pero en definitiva, ¿quién te va a decir a vos? ¿O quién va a suponer? ¿O quién va a sostener en definitiva si eras procurador o no? Vamos a suponer que vos me llames a mí, Luca, y me digas, mira, tú es este problema. ¿Cómo yo voy a saber si tengo o no tranquilidad de hablar contigo? ¿Qué pasa si vos podés decir no me contrataste? ¿Qué pasa si vos podés decir lo que te pasé no era en un juicio, era por otra consulta? O sea, haces discutible un tema que debería ser indiscutible, que es defenderte con la más absoluta tranquilidad. O sea, esto no es solamente por riera. Yo no estoy pidiendo impunidad para el abogado. Si el que lavo dinero soy yo o el terrorista soy yo, por supuesto, investiguenme y metanme preso ahora. Pero yo tengo la obligación de garantizarte a vos en tus consultas, aunque fueres culpable de toda la intimidad y de toda la confidencialidad, para que vos tranquilamente conmigo puedas discutir libremente la mejor estrategia posible para tu defensa. Si esto se toca o se hace discutible, que es lo que estaba haciendo la CEPRELAT, está agarrado uno de los principales puntales sobre el que se construye el sistema de derechos, que es la libertad del ciudadano, a quien se le garantiza su estado de inocencia. Entonces nosotros veíamos en esto un problema constitucional que CEPRELAT en aquel momento no supo entender, que traicionó las discusiones a través de sus funcionarios y finalmente sacó una resolución una semana antes expondido para darle el gusto a los de Gafi en contra de lo que los gremios veníamos trabajando hace más o menos 15 días. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. No, al contrario, de vuelta al agradecido soy yo y siempre un gusto tenerle, Noelia. Gracias por la invitación. Igualmente, doctor Manuel Riera, entonces también con relación a esta acción de inconstitucionalidad que va a estudiar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Vamos a estar hablando, Lucas, de esta imputación que fue presentada en contra del chofer que fue imputado por homicidio culposo, por el homicidio, en este caso, del joven Sebastián Llano. Así mismo, Noelia, vamos a compartir con ustedes esta imputación que es muy escueta, así que a la vuelta vamos a hacer una breve lectura de estas 11 líneas que ha presentado la fiscal Zulma Benítez. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta haciendo plano judicial aquí por Mega TV y tenemos que hablar también, Lucas, del caso del mansidio del fiscal Marcelo Pecci porque el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, ya tiene el informe que fue presentado por el doctor Emanuel Doldán, el fiscal de Asuntos Internacionales, que estuvo por Colombia. Él se reunió con autoridades colombianas para hablar justamente sobre la investigación en cuanto a lo que tiene que ver a los instigadores del homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Tanto se cuestionó del no avance y por supuesto también de que se haya solicitado esta reunión luego de que la fiscal del Estado de Florida haya estado por Colombia y también se estuvo entrevistando ahí con las autoridades. Entonces, después recién como que la fiscalía de nuestro país reacciona y solicita también una reunión. Sobre eso entonces, el día lunes, el fiscal general del Estado estaría ya dando en conferencia de prensa todos los detalles de esa reunión, Lucas. Asimismo, Nodelia, por ahora hay mucho hermetismo todavía en cuanto al manejo de la información que podría contener este informe al cual ya tiene acceso el doctor Emiliano Rolón Fernández, titular de la Fiscalía. Luego de esta reunión que se solicitó el pasado 26 de abril en carácter de urgente, inclusive, del fiscal internacional Manuel Doldán con los fiscales o la fiscal internacional de Colombia y ese viaje que se dio finalmente días después. De hecho, se habla de que la reunión habría tenido lugar entre el lunes y el miércoles de esta semana. Ya ayer entiendo que volvió el doctor Manuel Doldán y hoy efectivamente ya tiene en su poder el doctor Emiliano Rolón esta información y probablemente se van a ampliar los detalles de este informe el próximo lunes en una conferencia de prensa ya como anunció Noelia. Y habrá que ver qué es lo que puede contener, porque como bien ya mencionó también Noelia, esta solicitud de reunión de carácter de urgente se dio luego de que en Colombia se haya publicado la información de que agentes de la DEA y también de la Fiscalía de Florida estén detrás de estas personas que ya fueron condenadas, inclusive, y se habló de la posibilidad de una extradición. Esto también fue cuestionado recientemente en un comunicado por parte de la viuda Claudia Aguilera. ¿Qué podría tener este informe? Es la pregunta que nos hacemos a partir de ahora. Así es, Lucas. Y para ser más precisos, el doctor Manuel Doldán fue el único que viajó a Colombia y él se reunió con fiscales, con los policías también, con directores de lo que sería el Cuerpo Técnico de Investigación, también la policía judicial y todo lo que él fue y se reunió justamente para ver un poco qué es lo que estaba solicitando Paraguay a Colombia en cuanto a quienes serían los responsables de dar la orden de mandar a matar al fiscal Marcelo Pech y todo lo que ya hizo Colombia y todo lo que no hizo también, así como nuestro país, es lo que se presenta, digamos, en este informe. Y reiteramos, el día lunes, el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, es entonces en una conferencia de prensa, estaría ya brindando todos los detalles. En principio se maneja que el lunes va a ser la conferencia, tampoco se descarta, pero que sean los próximos días. Lo cierto y lo concreto es, Lucas, que esos detalles sí se va a brindar en una conferencia de prensa. La fiscal que está en esta causa es la doctora Matilde Moreno, ¿no? Asimismo, ella lidera un equipo de trabajo que a su vez está conformado con otros fiscales de crimen organizado, inclusive antidrogas, que conforman a este equipo que en su momento conformó al propio fiscal general y que este fin de semana se van a interiorizar también con el doctor Rolón Fernández en torno a este informe para posteriormente dar a conocer lo que contiene el mismo y, por supuesto, vamos a estar más que atentos a los detalles que se puedan dar en esa eventual conferencia que se prevé se realice, si no el lunes, en los siguientes días de la próxima semana. Así es, entonces, esta información que dábamos a conocer tempranito esta mañana en el programa marcando pautas, por supuesto, por Megatv y también por Radio Primero de Marzo. Tenemos que cambiar de tema porque otro de los casos que estuvimos viendo, Lucas, tiene que ver con esta imputación presentada por la fiscal Zulma Benítez en contra del chofer Adán David Hortelado y llama poderosamente la atención y ya se van a dar cuenta porque, Lucas, ¿qué es lo que dice esta imputación? Bueno, es básicamente una descripción de lo que ocurrió y que no hace, digamos, la conexión entre la conducta del chofer y la responsabilidad que él mismo tendría en el desenlace fatal que se dio ya el martes por la tarde. Vienen ustedes allí en imágenes el acta de imputación número 24, un poco más abajo luego de la identificación, por supuesto, del imputado allí en la parte del centro. Son 11 líneas que voy a pasar a leer y van a entender ustedes a qué nos estamos refiriendo con Noelia. En fecha 14 de mayo del 2024, siendo las 19 horas aproximadamente sobre la ruta Ecovía a 20 metros aproximadamente del desvío a la ciudad de Nueva Colombia, a la ciudad de San Bernardino, se habría producido un accidente de tránsito protagonizado por Adán David Hortelado González, conductor del camión Mercedes-Benz, quien se habría estado dirigiendo hacia la ciudad de Luque luego del salir del desvío que va a la ciudad de Nueva Colombia. El conductor del otro vehículo de la marca Toyota modelo Hilux DC 4x4, Santiago Llano Marín, víctima fatal del hecho, quien se desplazaba en la misma dirección hacia la ciudad de Luque sobre la ruta Ecovía, produciéndose el percance, involucrando la estructura posterior lado izquierdo del camión y zona frontal de la camioneta. Posterior se habría producido el vuelco del último vehículo mencionado. La médica forense del Ministerio Público, doctora Araceli Ojeda, determinó como causa de muerte, traumatismo de cráneo encefálico grave, conforme consta el acta de defunción que está a fojas tal de la carpeta fiscal. Ese es el relato. Y ahí están los elementos de sospecha que son cinco, Noelia. Y a priori estamos viendo qué es lo que finalmente, cuál es aquí la responsabilidad del chofer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, él se adelantó, no se adelantó, qué detalles se tiene. Es simplemente copiar, pegar y decir, bueno, las vamos a imputar por homicidio culposo. Así mismo es. Y llama poderosamente la atención que incluso en estas circunstancias, porque hay que recordar que hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dispone cuáles son los elementos que tienen que poseer una o que tiene que tener una imputación para que pueda ser admitida. La jueza de garantías de cordillera, Silvia Cáceres, es la que finalmente termina dando admisibilidad o admite esta imputación y luego en una imposición de medidas establece como una fianza 500 millones de guaraníes para una persona que evidentemente se gana la vida en el día a día y que un monto así lo va a conseguir fácilmente. Sí, como no cumple con los requisitos básicos para se pueda admitir una imputación propiamente, la jueza, ella podía remitir, devolver esta imputación y decirle, como ya hemos visto en varios casos, como hizo en su momento la jueza penal de garantías, por ejemplo, Cintia Lobera, también la autora Lizy Sánchez, en donde le dice básicamente a la fiscalía, acá no me estás diciendo absolutamente nada. Así mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona imputada? Yo necesito más detalles. Y ahí es en donde también el juez tiene que hacer ese control y después recién poder admitir. Y eso tiene esa potestad el juez. Evidentemente eso no se dio en esta oportunidad porque, estaban viendo ustedes en las imágenes, esa es la imputación. Son 11 líneas en las cuales simplemente se describe lo que ocurrió y no hay una conexión entre lo que decía ya la conducta del chofer y finalmente el desenlace fatal. No se menciona cuál es la conducta culposa, la acción culposa en sí, ni la carga criminal, como se suele mencionar también en este tipo de casos. Evidentemente no se da en la imputación. Nosotros quisimos conversar, de hecho, con la fiscal en varias oportunidades. No habló ella, Lucas. Ella no habló prácticamente con los medios. Eso también, por supuesto, llama un poco la atención. Pero lo que decíamos, evidentemente se podría hablar de una imputación que carece de los elementos necesarios y que fue admitida por una jueza de garantías que si bien es cierto, otorgó la libertad ambulatoria a este procesado, por supuesto, homicidio culposo, le ha impuesto una fianza bastante elevada. Entonces, la pregunta que no hacemos es, porque no vemos evidentemente en la imputación, cuál es la responsabilidad que tuvo el chofer. Porque en la descripción simplemente se menciona que él estuvo circulando, como decía Noelia, no dice ni si realizó una maniobra imprudente. Si él salió, si él se adelantó, cómo se dio, no existe nada de eso. Y eso es lo grave finalmente, Lucas. Porque es como decirle, está con libertad ambulatoria, bajo una fianza. Si bien eso no se paga, está ahí como una garantía, valor de un inmueble. Pero, sin embargo, él sigue con este proceso. No es que va a quedar ya sin absolutamente nada. Y eso sabemos que es bastante tedioso. Puede llevar mucho tiempo, así que es lo que se da y es lo que criticamos muchas veces también del trabajo de no todos los fiscales. Pero cuando se trabaja de esta manera, finalmente se le perjudica a todos, Lucas. Así mismo es, y la crítica por sobre todo que se hizo en las redes sociales, Noelia, y hago mías también las palabras de algunos internautas. Si esto fuera al revés, uno se pregunta, ¿estaría en estas circunstancias la persona, un hijo de un político o expolítico, que tuvo cierto poder en algún momento dado? Iba a estar en estas circunstancias, iba a estar más de un día y medio en el calabozo, iba a ser imputado tan siquiera con una paupérrima descripción, porque la descripción es paupérrima, decía, no hay una conexión de hechos ni de responsabilidad. Entonces, esa es la cuestión, ese es el cuestionamiento que se hace principalmente, porque la fiscalía ya en varias oportunidades, como bien lo decía Noelia, hay buenos fiscales, pero en muchas oportunidades también en casos similares, donde se ven involucradas personas con poder o con vínculo político o fáctico, evidentemente no se dio. Pero además, Lucas, el ex senador Blas Llano salió a hablar con algunos medios y él dijo que no iba ni a accionar, que él entiende la situación, que él está muy, se entiende, le perdió a su hijo con mucho dolor y que fue un accidente. No es que él está buscando que se le pueda condenar a una persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con la fiscal? Vamos a ver cómo termina todo este caso. Nosotros vamos cerrando el programa, Lucas. Nos encontramos nuevamente el día lunes y mañana con el resumen de lo más importante de todo lo que sucedió en esta semana. Nos encontramos el lunes, Lucas. Hasta el lunes, Noelia. Buen resto de jornada. Noelia.